Música A mediados de la próxima semana, jueves, viernes, ya más tarde, ya estará libre ese carril, esperando lo más pronto, de inmediato, verá iniciar el otro carril, y pues esperando, porque ya el recurso ya existe, ya lo tenemos, solamente después que, como dijo nuestro senador Salvador Rega, que fue una de las personas que me ayudó para gestionar otro recurso para la modernización de ese tramo carretero, días pasados me comentó que ya estaba el recurso, ya lo habían depositado en el Estado, esperando de que en cinco días nos lo liberen a nosotros, nos lo transfieran, para, por eso, digo que lo más pronto posible podamos arrancar esa segunda etapa, como lo di a conocer, y la tercera etapa, pues son los laterales. Entonces, en cuanto a ello, seguimos trabajando con las luminarias, se sigue trabajando, le sigo pidiendo un poquito de paciencia a las personas, que de inmediato, como ciudadanos, quisiéramos que nuestra colonia estuviera más alusada de lo normal, pero si pedimos un poquito de paciencia, que van poco a poco, igualmente a las comunidades, se llegará a resalecer todas las lámparas en mal estado, o en aquel que no tiene lámpara, se colocará una. Entonces, seguimos trabajando en ese rubro, y pues en el POA, en el programa operativo anual, pues bueno, seguimos dando resultados en ese sentido, en base a las solicitudes que la misma gente pidió, nos hizo, ¿verdad?, en su momento, por los cambios que tú ya sabes que el gobierno ha sufrido, el gobierno estatal ha sufrido, hemos tenido muchos cambios en el POA, que no nos permiten ya pavimentaciones de forma directa, no nos permiten hacer techumbres o mencionar algo. Entonces, tenemos que estar haciendo ajustes al POA, y por eso es que algunas acciones se han detenido. Algo que ya le he dicho a los comisariados ejidales, a los jefes de encargatura, a los jefes de tenencia, entonces, pero aquí seguimos trabajando en ese sentido, y buscando, buscando que la gente de nuestro municipio vivamos. Gracias a ustedes, y un gusto saludarlos, y a todos mis amigos de Zacapu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!